muy buenos días gracias a dios por este amanecer deseo que cada uno esté bendecido y feliz y agradecido les invito a presentarnos en oración santo y bendito padre dios misericordioso te glorificó y te alabo y pido misericordia el perdón de mis pecados toda culpa perdónala y te presento mi padre a cada familia cada persona cada hogar que busca tu rostro en los diferentes países donde esté uno que te ama que te busca llegue tu presencia tu amor gobierne su vida tú le des la fortaleza en la enfermedad en la economía en todas las áreas de su vida pueda ver tu mano santa extendida bendice a cada miembro de su familia y cada petición por conversión de sus seres queridos porque sean librados del vicio del alcohol de la droga y de cuántas miserias que atan a los hombres tu amor llegue hasta cada uno rescatando y salvando uniendo las familias los matrimonios dios mío que cada uno aprenda a respetarse a valorizarse y a tener dios mío como una bendición esa compañera o compañero que tú le has dado a cada hija tuya ten misericordia de todos señor nuestros niños nuestros jóvenes protege y guarda cada uno en las diferentes áreas de aprendizaje también te presentamos a los que van a su trabajo protégelos en las carreteras en el campo o en la ciudad en el hogar o en el negocio esté tu protección tu misericordia dios mío para las iglesias de hoy sean edificadas y esta semana que comienza sea de gran bendición para cada uno te ruego padre santo por los enfermos los tristes los afligidos los que enfrentan una situación padre en una corte tú seas su amparo y fortaleza los que están fuera de sus países sean guardados amparados dios mío guarda cada uno de todo mal y de todo daño que alguien les quiera hacer los diferentes países que no te temen misericordia te pedimos para los que si buscan tu rostro y sean librados de la maldad y tú les suplas conforme a tu misericordia la dirección de la iglesia y todos los que la moran para tu gloria están en tu presencia bendice a cada uno sus familias dios míos sus actos sean dignos de un hijo tuyo padre bendito y la iglesia entera sea edificada en temor santo en amor en pureza y rectitud la palabra que será compartida sea de bendición para nuestras almas y tú te glorifiques en cada uno humildemente te lo suplico en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén compartimos la alabanza si fue en la cruz que mis pecados perdonó y con su sangre me ha limpiado libre sol en el calvario mis heridas el curó y por su llaga me ha sanado sano sol si fue en la cruz que mis pecados perdonó si fue en la cruz que mis pecados perdonó y con su sangre me ha limpiado libre sol en el calvario mis heridas el curó y por su llaga me ha sanado sano sol que si fue en la cruz que mis pecados perdonó bendita gracia oh Dios que derramaste en mi tu vida triste en esa cruz hoy puedo ver tu gloria En mí Si fue la cruz Que mis pecados Perdonó Y con su sangre Me ha limpiado Libre sol Y en el calvario Mis heridas El curó Y por su llaga Me ha sanado San un sol Bendita gracia Oh Dios Que derramaste En mí Tu vida viste En esa cruz Hoy puedo ver Tu gloria en mí Oh Te adoramos Señor Bendita gracia Bendita gracia Oh Dios Que derramaste En mí Tu vida viste En esa cruz En esa cruz Hoy puedo ver Tu gloria en mí Bendita gracia Bendita gracia Dios Que derramaste En la cruz Que derramaste En la cruz hoy puedo ver tu gloria en mí, hoy puedo ver tu gloria en mí, hoy puedo ver, hoy puedo ver tu gloria en mí. Oh gracias Jesús por tu amor, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, bendita gracia. Después de haberla disfrutado, compartimos el escrito para el día de hoy, tomado de la mesa de fe, septiembre 10, página 171. El hijo de Dios, y dice así, el hijo de Dios es peregrino en este mundo, con pocos que lo entiendan y que quieran ser como él, maltratado por hacer el bien, escupido por decir la verdad, fatigado y crucificado por amor a la humanidad. El hijo de Dios es fuerte cuando todos son débiles, y es valiente cuando todos tienen miedo, sobresale por ser el más humilde entre la gente, y sus hermanos pueden ser contados con los dedos de la mano. No busca lo suyo, no tiene vanidad ni orgullo, no guarda rencores del ayer, el hijo de Dios llora con el que sufre, es para todos un fiel amigo, muere por el que está perdido, no es atado por los bienes materiales, cierra los ojos ante la tentación, huye de los deseos carnales, el hijo de Dios es probado en todo, tiene tres mil amigos cuando hay comida y milagros que ofrecer, pero cuando se encuentra moribundo en el madero, tan solo uno de los diez leprosos, se lo viene a agradecer, si eres un hijo de Dios y no te tratan como tal, revisa tus acciones, puede que algo ande mal, pero si con estas palabras estoy hablando de ti mi hermano, no desciendas de la cruz, confía en el Padre Eterno como lo hizo Jesús, escrito por Jason Cardena. Dios tome la gloria y vamos a leer Lucas el capítulo 6 el versículo 27 hasta el 30 y nos dice su bendita palabra, Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues, a cualquiera que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, que el Señor reciba la gloria de esta preciosa palabra compartida, ¿Qué les parece el comportamiento que Jesucristo aconseja a sus seguidores? Porque Él desde la paz de los cielos está mirando. Y bueno, ya escuchamos la reflexión de nuestro hermano Jason, y cual sea el lugar que estás ocupando, Si te sientes identificado, trae a la memoria esta porción bíblica que es para nuestra bendición. ¿Qué importa que el mundo nos ignore? ¿Qué importa que haya ingratitud en los corazones? Pero en el de un cristiano, no debe faltar el amor y la misericordia, y nos está diciendo al que te pidiere, dale. No importa quién es, cómo te ha tratado antes, te está diciendo al que te pidiere, dale. Al que te quita tu capa, no le niegues nada, dale también la túnica, que se lo lleve todo, porque mi herencia está en el cielo, la espero de Dios. Y aunque no sea fácil, porque esta humanidad se duele, no es que sea facilito, así como no, no, nos duele. Pero apoyemos nuestra confianza y nuestra seguridad en lo que Jesucristo nos aconseja y nos dice, que amemos a nuestros enemigos, que le hagamos bien a los que nos odian, que le demos la bendición y oremos por los que nos calumnian. Es bonito que te calumnien, cómo duele la calumnia, cómo duele saber que estás en la boca de muchos. Pero como hijo de Dios, él dice, si sufres por la causa de Cristo, tendrás tu recompensa. Qué importa que te calumnien, si en tu conciencia sabes que no es verdad. Si estás limpio del pecado que te quieren imputar, Jesucristo lo está mirando todo. Luchemos entonces como fiel soldado de Jesucristo y oremos para que sea Dios el que nos dé la fuerza para poder poner en práctica su palabra, porque hay un galardón grande para todo aquel que pueda llegar hasta el final cumpliéndola. Se te hace duro, a mí también, pero tenemos que luchar y tenemos que orar cada día a Dios que nos transforme y nos haga a su manera, de tal manera que cuando tu enemigo te pida algo, no se lo des solamente porque la palabra lo dice, porque nazca de tu corazón. No le deseas el mal, eso es hacer la diferencia. No es que lo cumplimos, pero con el corazón lleno de resentimiento. No, es que lo tenemos que amar como amamos a los que más nos quieren. Así es que hagamos la diferencia y del cielo vendrá la recompensa. Te invito a leer en este día su bendita palabra, que es la que nos mantiene activos en fe y en esperanza para este día. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea un bendecido día para cada uno. Hasta mañana. Hasta mañana.